Música Muy buenas Wargamers, amante el cine, el cómic y todo lo que nos gusta en este canal aquí es ForjaVantTV voy a responder a una pregunta que me ha hecho un fan que es que porque últimamente empiezo los vídeos aquí al lado de la puerta y voy como andando para allá es simplemente porque literalmente aprovecho, cierro la puerta y ya empiezo a grabar no es algo que lo tenga pensado que es una entradilla estudiada no, es simplemente casualidad pues bien, voy a enseñaros los retributors y los prosecutors de ellos, el señorita, que ya los terminé lo está pintando en los directos de Pintando con patrones y después os voy a enseñar lo que me compré ayer en los chinos de materiales y para daros una idea de cómo es esto de que cuando vayáis a una de estas tiendas tenéis que rebuscar por todo el lado porque hay cosas interesantes que os pueden dar ideas para vuestras conversiones maquetas, dioramas, peanas, lo que sea de vuestro hobby favorito pues bueno chicos, aquí los tenéis ya están terminados y creo que estoy a contraluz ajá, pues así mejor como veis están pintados con la técnica mía de pintado fácil y rápido y cliché y yo creo que están bastante potables bueno, vamos a ponerlo aquí en el diorama que mañana ya lo pinto mañana lo pinto, lo prometo y como me lo habéis pedido haré un vídeo cómo lo pinto y cómo lo termino y algún que otro truco para los ventanales ¿vale? que sí, que no me olvido de vuestras peticiones aquí tenemos el el Prosecutor Prime este a ver si enfoca ajá a mí me están gustando mucho como me están quedando los sin maritas y es lo más potable de este nuevo EOS Sigma bueno, yo digo que hasta que no saquen la regla definitiva de cómo hacerse bien la lista de ejército pues estoy aprovechando para pintar estas miniaturas que a mí me han encantado el tercer Prosecutor de la caja enfoca ahí estás para ser una miniatura que he pintado rápido y fácil creo que queda bastante bien a mí al menos me encanta como queda ya sabéis que yo pinto solo para jugar y no me mato a hacer pintura más complicada eso se lo dejo a Rorkor y a los demás el Retributor a ver si enfoca la cámara ajá aquí estemos yeah a mí me gusta mucho a ponerlo otro más como veis he puesto algún que otro detalle en lila y en amarillo para diferenciarlos claramente de los Immortals de los normales ¿vale? ¿Immortals era? no me acuerdo cómo se llamaban ahora mismo las tropas normales ¿vale? y yo creo que me han quedado bastante guays de hecho me refiero a los tipejos estos vamos a coger uno y vamos a hacer la comparativa vamos a ver así puede ser así mismo como veis con los detallitos en lila y en amarillo ya se diferencian bastante de los tipos normales pues bueno os voy a enseñar lo que me he comprado en el chino que viene cargadísimo sí el arte de la guerra lo he vuelto a a leer a ojear y si queréis que comentemos cosas de este libro y cómo puede ayudaros en vuestras partidas dejádmelo en la caja de comentarios es una lectura muy muy recomendable si te gusta los guardes pues bueno a ver mirad mirad la megabolsa mirad la megabolsa espero que este vídeo os sea sutil y da bueno pegamento cionocrilato el chino tres paquetes 75 céntimos gasto muchísimo y más ahora que estoy loco haciendo tutoriales plastilina no me peguéis es la que había ¿vale? ¿por qué plastilina? porque a ver donde la he puesto ajá porque si la mezclamos al 50% con la pasta milliput se crea una pasta dura que viene genial para hacer las peanas con los rodillos de Green Stub Company este es un truquito que me dijo Israel creo que se llamaba Israel de la tienda y me parece un truco cojonudo como podéis observar ya he estado haciendo pruebas no con esta pasta sino con gemasella verde porque era lo primero que hice y mirad como queda me parece alucinante obviamente cuando las cuando las pinte meteré un poquito de arenita en un par de sitios y césped pero el resultado impresionante me encanta bueno vamos a ponerlas por ahí mirad como tengo esto lleno de cosas se nota que estoy trabajando on fire mi novia me mata vale ya pasta para modelar imprescindible con esto me haré parte de las peanas del King of War porque quiero hacer un efecto como de ola para las linfa del agua es una idea un poco rara voy a ver como me sale y peligro peligro cinco pinceles bastante grandes por un euro hay de varios tipos y más por más dinero pero esto me encanta estos de plano y me interesa mucho para las escenografías vale para pintar escenografías sobre todo y por un euro pues genial esto mirad esto me encanta vale la vi y me enamoré perdonad pero me de por ahí la serie que yo tengo es que se me rompió el otro día y la tiré directamente y ya está me gusta mucho el mango y tal pero sobre todo me gusta que trae para hacer ingletes que me viene genial para yeah esperar que lo coja aquí que no que no que no llegaba para coger los palillos de los chinos que cogí porque fuimos a comer el otro día y con esto y los ingletes me viene genial para hacerme los carros de Slanej y los carros en general porque con esto le pondré será la va a ser el carro donde lleven atados a los caballos y hablando de eso encontré una cosa rebuscando y os lo digo que tenéis que rebuscar mirad mirad que jodida maravilla y diréis y esto que carajo es Julio estos son ganchos para poner para colgar ropa para colgar llaves y tal 75 centimos 5 si vale si perfecto Julio pero para que carajos te has comprado eso pues vamos a abrirlo son de metal y esto lo le pondré cuando corte la madera del inglete lo pegaré imaginaos mirad vamos a coger esta parte ya está vamos a coger un poco de blu tack a ver lo voy a hacer con una sola mano vale imaginaos esto lo pondré así yeah y podré dos de los caballos que que me habéis mandado me habéis mandado un montón de caballos muchas gracias y ya puedo realizar los carros pues esta es la idea vale mirad que guapo queda y ahí en medio los caballos estarán atados con cadenas y tal y aquí ya un poquito más para atrás pondré lo que es la 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 cuadriga y eso y yo creo que es una idea muy guapa y muy barata y la joya de la corona jeje ya sabéis que para la fuerza de la naturaleza he dicho de que las peanas de movimiento que de hecho perdonad la sierra también me vendrá genial para cortar el DMM y hacerme las peanas de movimiento de King of War vale que no le había dicho pues mirad lo que me he encontrado había más pero he comprado esto y diré bueno estas son plantas de acuario vale y que vienen con base algunas vienen sueltas en bolsa pues estas vienen con base estas me han costado 95 centimos pues esto así mismo ya os valen para vuestro wargame o sea vamos a ver mirad como estamos con los ProSecutors y los EOS Sigma mirad que efecto queda bueno perdonad más fácil me lo pongo aquí que es una que es la el tapiz de goma eva que bueno ya lo conocéis tenéis el tutorial en el en el canal de como haceros uno mirad que efecto tan interesante dan así sin nada ya os vale como escenografía pero en este caso en concreto vente para acá la voy a usar para las peanas y esto lo voy a recortar voy a coger a ver que lo veáis imaginar así se ve partes así pequeñas y serán helechos en la peana en el suelo que combinado con césped ferroviario que lo donde lo tengo lo tengo que tener por aquí ahí lo tengo que usar el prosecutor césped ferroviario todo la vida con musgo verde parecido bueno por no decir igual a los arbolitos y con pequeñas ramitas de esto les va a dar una vida acojonante y aspecto de bosque 3D brutal y muy original para mi gusto muy bonito para las peanas de movimiento de la fuerza de la naturaleza que ya sabe que he dicho en varios vídeos que las que sean de las nifas del agua serán todas de agua como una especie de ola a ver como lo hago a ver como lo hago que tengo la idea en la cabeza pero tengo que probarlo que si queréis si queréis que haga vídeo de esas de esa peana pues dejádmelo escrito en la caja de comentarios obviamente si me gusta lo que al vídeo nos ayudáis mucho lo compartís y lo que sí que voy a hacer es ya lo digo vídeo de como hago las peanas de bosque o sea porque esta unión de cositas también está muy interesante tengo pensado que si lo queréis hacer un tutorial de como hacerse hombre árboles porque la fuerza de la naturaleza lleva varios monstruos y uno es un hombre árbol y el hombre árbol me ha entrado ganas de hacérmelo de alambre y que con mis técnicas y tal y con la vegetación va a quedar bastante bonito pues si queréis decídmelo en la caja de comentarios y os haré vídeo de como haceros un hombre árbol es muy fácil o sea no os penséis nada raro pero queda bastante guay y poco más yo creo que el consejo que tenéis que que quedaros es cuando vayáis al chino rebuscar rebuscar aunque no tengáis nada en mente mirarlo todo por si encontráis cosas tan útiles como esta al menos para mí que la conversión de carro con este detalle gana muchísimo muchísimo pero mucho mucho al menos desde mi punto de vista decidme lo que os parece en la caja de comentarios y bueno pues nada see you Network Gamer bye que bonito el bosque me ¡Suscríbete!